Año del 72 Con el correr de los años a California llegué A trabajar en los campos duro, a limón le entré Y me fui al aguacate, pero nunca le afloqué Y en una embacadora desde abajo yo empecé Y supe desempeñarme y subiendo de nivel Gracias a Dios y con suerte A ser gerente Llegó a mi vida una reina y con ella me casé Me y yo dos hijos tan lindos son todo nuestro querer Ellos son mi gran tesoro Y la esposa que anhelé Para mis trabajadores que me han sabido apoyar Esos que vienen de fuera y los que conmigo están Mi admiración y respeto Me la han sabido ganar Hoy me encuentro entre los hombres que piensan con la cabeza Hablaces inteligentes que logran su propia empresa Mi nombre es Moisés López Y Liliana mi princesa Yo estoy conmigo y abuelo a mi vida